muy buenas amigos bienvenidos al vídeo blog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito como sabéis hoy nos ha dejado carlos marín cantante del divo pero os voy a contar un poco cómo fue la vida de carlos marín con el grupo el divo pues había alcanzado la fama y el reconocimiento internacional pero su trayectoria comenzó cuando era tan solo un niño este domingo pues hemos lamentado la pérdida de una voz única carlos marín cantante del grupo el divo nos ha dicho adiós a los 53 años el artista deja un vacío irreplazable en el grupo lírico del que formó parte los últimos 17 años sin embargo su carrera comenzó a forjarse siendo tan solo un niño como un pequeño prodigio de la escena musical y te cuento los detalles de padres españoles nació en alemania pero con 12 años se trasladó a madrid a vivir la música fue la gran pasión que guió su vida y que descubrió muy pronto con tan solo 8 años grabó su primer trabajo el pequeño caruso un primer álbum que contenía clásicos como o sole mío su voz destacaba entre las otras y comenzó a forjarse o a formarse con clases de canto solfeo y piano en el conservatorio superior de madrid entre sus grandes maestros figuran grandes nombres como alfredo claus y monserrat caballé a los 20 años ya contaba con una carrera que despuntaba su torrente de voz y abrió las puertas de la televisión también de los musicales más importantes del país formó parte del elenco de los miserables de victor hugo gris la bella y la bestia y peter pan también de conocidas películas de animación entre ellas la versión española de la cenicienta e incluso de zarzuelas por supuesto pues había protagonizado distintas óperas ya alrededor del mundo con el grupo y el divo había alcanzado la fama y el reconocimiento internacional como una banda de referencia el cuarteto formado por david miller sebastian y zambar y urs bullet pues ha conseguido vender 28 millones de álbumes en todo el mundo cuenta con 160 discos de oro y platino en un total de 35 países no sólo eso también fue un grupo revolucionario y pionero que mezcló la música clásica por primera vez con ritmo pop hace 10 años recibieron el galardón que le reconocía como el mejor artista de la década durante los premios classic brit que tuvieron lugar en un enclave emblemático en el royal albert hall de londres de mirada seductora y sonrisa cautivadora le recordaremos como una figura de la canción así expresaba lo que sentía por el mundo de la música cantar es mi forma de decir lo que siento y mi forma de vida a veces cuando lanzo una melodía al público me siento triste al recordar como a mi padre que ya lamentablemente ya no está conmigo le gustaba esa canción o la melancolía por el paso del tiempo o la alegría la misma alegría que sentía de niño cuando la cante por primera vez cantar es lo que me hace sentir vivo así que gracias por permitirme seguir viviendo de lo que amo también su trayectoria fue imparable e incluso se atrevió con la producción musical en este caso de la cantante geraldine la rosa conocida artísticamente como inocente con la que también estuvo casado mantuvieron una relación sentimental durante 17 años en 2006 se dieron el sí quiero en el marco de una boda mágica celebrada en disneyland en la que el cantante se convirtió en un auténtico príncipe el matrimonio solo duró tres años en 2009 tomaban la decisión de divorciarse pero siempre han presumido de estar muy unidos tanto es así que él era padrino de la hija de geraldine de nueve años carlos marín vivió la primera ola de la pandemia del coronavirus en su casa de madrid estoy solo soy el único soltero del grupo y me ha tocado quedarme en soledad en mi duplex de madrid que es la ciudad de españa más afectada pero bueno tengo una terraza con un loft muy grande y tomo el sol y respiro un poco de aire puro afirmó el año pasado en una entrevista a la revista caras el artista concluía con una frase que hoy cuando sabemos que ha fallecido a consecuencia del coronavirus resulta más que dura entre todos unidos seguiremos ganándole la guerra a este virus y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo y